Muy buenas melancicos, bienvenidos a otro vídeo para mi canal Y hoy sí que sí va a ser el último vídeo de reacción Ya sabéis que mañana sale ya por fin el Just Dance 2021 Aunque algunos lo hayan obtenido con antelación ¿Vale? Pero bueno, de manera oficial el juego sale mañana Evidentemente quedaban algunos trailers por mostrar Así que se nota que Ubisoft ha dicho Mira, paso de estar enseñando trailer por trailer ¿Sabéis qué? El juego sale mañana Os enseño una full list Y ahí os quedáis Pero bueno, antes de seguir comentando esto Vamos a nombrar a aquellas personas que han sido las primeras en avisarme Por Instagram tenemos a La Nutella de Poli Y Martín TV13 Muchas gracias chicos Por Twitter tenemos a Leonardo Aved y a Fran Y por Facebook tenemos a César Valero y a Donay Millán Nada chicos, muchas gracias a todos De verdad ya sabéis que por aquí saldrá la otra gente chachi Aunque esta vez la gente me ha avisado menos Porque yo creo que está en confusión con lo que ha pasado con esta lista De hecho ya ha habido un momento Que he estado a punto de bloquear a gente Porque es en plan, mira, ya me están pasando más filtraciones Hasta que he visto que el título parecía oficial Le he pinchado y digo, vale, es un canal oficial Es un canal oficial de Ubi Así que gracias Aún así, evidentemente hay gente que la tenía que bloquear en redes sociales Porque incluso avisando en los vídeos anteriores De que no me hicieran spoiler Ha seguido habiendo gente Mandándome por privado Literalmente la lista De las canciones que faltaban por mostrar Y es como Pero bueno, casi que prefiero que hayan hecho una full list Porque de esta manera Vamos a ir recordando las canciones Que ya hemos ido viendo durante todas estas semanas Y veremos las que nos faltan ¿Vale? Sé de una o dos canciones que entran Porque lo he dicho La gente ha sido así de lista Y me ha pasado una lista con las canciones que faltaban Aunque yo intentaba no leerlas Pero alguna, evidentemente es imposible que no se le vaya a la vista Entonces, creo que hay una fijo Que me han hecho spoiler Las demás, ahora mismo no sé Ya os lo diré cuando las vea, os lo diré Casi que prefiero que la hayan hecho así Porque yo creo que será bonito ver el recordatorio de otras canciones que hemos visto Y con el efecto de las nuevas Así que chicos, ya no os atretengo más Vamos al lío Vale chicos, tengo una mala noticia para vosotros ahora mismo ¿Vale? Me he puesto a vídeo reaccionar al vídeo He grabado la pantalla Y no me he grabado la cara ¿Vale? Así que lo que vais a ver es una vídeo opinión Porque de reacción Ya va a tener poca Toma dos para mí Toma uno para vosotros Para que sepáis que ya he visto la lista completa Y nada O sea, ya pues Ahora Venga, vamos a darle a la lista A ver, lo puedo parar aquí Vale Os comentaba antes Que esta ha sido una de las canciones Que me habéis hecho spoiler, ¿sabéis? Pero en plan rollo Oye, ¿te gusta la canción del reino mí de Lady Gaga? Yo sí, claro Está muy chula Pues está en el juego Bloquead ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿En serio? O sea ¿Qué es de? No quiero saber nada Hasta que salga el juego a la venta ¿No entendéis? En fin Pues por culpa de gente así Ya sabía que entraba esta canción Pero bueno El hecho es que estoy contenta de que esté esta canción Porque la verdad es que me gustaba mucho Aunque me he quedado con ganas De efectivamente De que hubiera otra canción de Lady Gaga Pero bueno Contenta estoy Me gusta que tiene mucho de coreografía oficial No sé si va a ser así entera No sé si va a ser así entera O solamente va a ser este fragmento ¿Vale? Es lo que me da miedo Pero a ver Cosas que comentaba Es que aquí los trailers duermen un poquito ¿Vale? Como comentaba yo antes ¿Vale? Cuando no se ha grabado Espero que esté grabando esto Porque si no me dan algo La ropa de la coach principal Me encanta De lo que no estoy tan Acorde Son con los back dancers Porque no sé Me da la sensación De que no se parecen mucho A los del videoclip Lo que tampoco me gusta Es lo del fondo Que tiene aquí como un happy flower Todo muy bonito Muy colorido Cuando Joder Cuando yo creo que Una Un fondo De A ver Que no Contigo no quería hablar Un fondo de este tipo Lo hubiese venido mejor Que aparte que sabéis Que en los trailers anteriores Que vimos Luego este empieza a llover No sé El escenario Me gusta mucho más este Para Rain Para Rain on Me Pero No me quejo ¿Vale? O sea Es bonito Encima tiene este detalle Que es cuando empiezan a saltar Se cambian de ropa Y encima El mundo gira Y ya empieza a llover ¿Vale? Exactamente igual Que en el videoclip De Lady Gaga Con Ariana Grande Así que No me quejo Creo que el resultado Puede ser muy bueno Lo único que no me convence Son las ropas Del fondo de los coach De los backdancers Pero el de la principal Me gusta Espero que todo el baile Sea así en plan Rollo oficial Porque sería genial Ya que no va a haber Alternativa Porque no se ha visto Ninguna alternativa Pero bueno Al no haber alternativa Espero Que sea casi Lo más parecido posible A la coreografía oficial Y si lo sabéis Callaros la boca Hasta mañana ¿Vale? Por favor Mañana en el directo Cuando estemos probando El juego Ya lo veré En persona Please Bueno Con esta canción Ya he visto por ahí Que habéis hecho Porras De que sabíais Que no iba a reconocer El cantante Es que One Direction Que queréis que diga Chicos No me va No me va Esta canción La ha cogido Mucho cariño Con el paso de los días Y creo que La versión extrema También me va a gustar Esta He flipado Con esta canción Hace mucho tiempo Que esperamos Una canción nueva Y bueno He tenido que esperar Que sacaran La película De Trolls World 2 Para que añadieran Una canción de Justin Pero bueno Estoy muy contenta Que por fin Justin Estén en el juego De nuevo ¿Ok? Pues nada Vamos a ver Lo que no me convence Es el traje Ni el fondo Pero me tengo la esperanza De que la coreografía Sea buena Porque Justin Es muy buen Bainarin En cuanto a Selena Gomez Con lo que estáis viendo No me digáis Que no parece La sustitución De la canción De God is a woman De este año Tenemos la versión Calamar ¿Vale? Porque ese plan Me recuerda A Ursula ¿Vale? Como la reina O la bruja De los mares Ahí con un Kraken de fondo Con barcos hundidos Y ella en su cueva Ahí bailando Todiva Pues me recuerda A la versión Alterna O sea Me recuerda A God is a woman Versión cuchara Pero en plan Bruja de los mares No sé Me parece Que la estética Es muy bonita Pero es muy lenta La canción Así que no sé Como va a quedar Y esta Evidentemente Es la versión sentada De God is a woman Pero en vez de ser una diosa Hoy Bueno En esta versión Tenemos Un hada Una campanilla Pues me gusta Ya veremos Como es la canción Completa Pero tiene pinta De ser muy bonita De las nuevas De la que no conozco Es esta Yo no sé Si NFT Es un grupo De K-pop No tengo ni idea Vale No tengo ni idea Pero tiene una persona alternativa La cosa es que No sé si a vosotros pasará Me recuerda mucho A la versión de Skrillex De este año No estoy Muy segura De si la versión de 4 Me va a gustar Ya una vez Que la vayamos bailando Ya veré Pero me mola El rollo Que todos llevan mascarillas No sé si La ropa Ha sido elegida Expresamente así Para que pudieran Llevar mascarillas Y no desentonara Vale Porque Si que tiene pinta De que Están nosotros bailando juntos Aquí también llevan mascarilla Pero no me gusta No me gusta La ropa de este Es que es igual Que la de nosotros En los diseños De los coach No me gustan De estos personajes En sí Pero a ver Que nos puede decir La coreografía Cuando lo juguemos Porque aquí no se ve Gran cosa La verdad Ice cream Me ha gustado mucho Después de bailarla Me ha gustado muchísimo Sobre todo La parte del final Conozco a ser molequista Y la verdad Es que se me contenta Tengo ganas De probar esta Para ver si gana O terminan De destrozarla Esta La de Zenith Creo Que va a ser De esas canciones Que baile dos o tres veces Y termina en el olvido La verdad Esta creo que la va a bailar bastante Aparte de que Seguramente Os alzarais De pedirla O sea Seguro Y esta versión Me encanta Sobre decir Que me encanta Esta Esta creo que va a ganar Puntitos con el tiempo Esta aunque sea lenta Y repetitiva Tiene un rollo Que es hipnótico Así que Creo que va a estar bien Esta la adoro La adoro La adoro La adoro La adoro No puedo decirme más De esta canción La adoro No sé Que me va a pasar Con esta versión Pero la de tres Me encanta Esta Después de haberla probado En el Unlimited No me ha gustado Tanto Como pensaba Esta yo creo Que va a ser De mis favoritas Esta creo que la voy a durar Mucho bien Esta yo creo Que es De las de bailar En grupo Para divertirse Estoy segurísima Que esta Para pasar la fiesta Y el gato Va a estar genial Esta tengo Una relación De amor Odio Porque tengo La sensación De que una vez Que la baile Me va a encantar Bailarla Pero no me llamo A prender De la música Esta La amo La amo Suís la amo Pero es que esta versión Alternativa La adoro Esta creo que Va a estar graciosa Bailarla No sé por qué me da Creo que la voy a coger Cariño con el tiempo La de Temperature Creo que evidentemente Me va a gustar Mucho más La alternativa Que la normal Pero bueno Ahí está Esta creo que va a ser Super graciosa También de bailarla Es como la de Indy Navy En la graciosa De para chicas Y la otra En la graciosa Para chicos Esta Me ha ido A principio Me produjo Un poco de rechazo Pero me ha ido Gustando más Con el tiempo El trailer Y ahora que sabemos Que tiene una mejor Alternativa Es como que me ha terminado De gustar más Las dos Después de probar La Unlimited Os aseguro Que es muy divertida De bailar Muy Muy divertida Y con mucha gente Tiene que ser una risa Esta tengo unas ganas De probarlas Increíbles Creo que va a ser De las mejores Del juego Me encanta Es que me encanta El rollo Que tiene todo En su conjunto No me gusta Ya está Esta lo siento No me gusta Me encanta A pesar de que sea Una cover Me encanta Esta Esta ya veremos Ya veremos Genialísima He que hizo Esta coreografía Con esos fondos Me encanta Sobre todo Esta versión Bailando Bailando Amigos Adiós Adiós El silencio Loco Ya está De mis favoritas De mis favoritas O sea Es que La veo genial En su conjunto Me encanta Esta canción No la conocía O sea Sabía que no era Leve Pops Pero la canción No La escuché En su canal Y me quedé Muy fría Porque esto Todo el rato Esto que escucháis Todo el rato igual Unos genios Estos que estáis Escuchando Son unos malditos Genios Ya lo estáis buscando Por internet A Little Big ¿Vale? Porque son unos genios Creo que va a sustituir Del todo A Yugo Tanu Tiene mucho más ritmo Más divertida Vuelve el panda Después de que hayan añadido La versión alternativa De Samba de Genio Ya me gustan Las dos versiones Ya está Estoy feliz Esta era una de las Que no conocía Y no me llamó Mucho la atención Pero reconozco Que este movimiento Específico Me encanta Con el tiempo He ido odiando Más esta canción Hay algunas Con el tiempo Las termino cogiendo cariño Hay otras que Down, 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 down Cada vez me relleno Que es posible Que con el tiempo La adore O la odie El tema no lo dirá Búscándolo Búscala, búscala, búscala Me encanta Y esta versión Creo que va a ser genial Es una que con el tiempo Ha cogido el cariño Y me encanta Quiero bailar esta coreografía Con dos chulazos ¿Vale? Dos chulazos Que se ofrezcan Coreografía lenta Pero me parece Muy bonita En su conjunto Creo que puede ganar Juntos Y esta Va a ser Migno Para que a vez que Los viernes Llega las 7 de la tarde Suene esta canción Y después de esto Yo no sé si a vosotros Os pasa Pero después de haber visto La lista de canciones En 6 minutos Considero Bueno, en 7 minutos Perdón Considero que ya Debería plantearse Aumentar la lista de canciones Se me hace Cortísimo, tío Pues nada, chicos Hasta aquí Han llegado las video Reacciones de este año Así que nada Ya los siguientes videos Reacciones que iréis viendo Pues evidentemente Serán de otra cosa Hasta que lleguemos A septiembre del año que viene Espero que os haya gustado La temporada de trailers De este año La verdad es que Una vez que ya hemos visto Otra vez la lista completa De los juegos Me he dado cuenta Que Solo implementa Hay como 3 canciones Así que no me convence demasiado Y el resto es como O aceptable O me gusta bastante Así que creo Bueno, creo que Este año La lista de Canciones Creo que ha sido mejor Seleccionada Que años anteriores Por lo menos En estos últimos ¿De acuerdo? Porque los de principio Considero que son Bastante buenas Creo que hay coreografías Que aunque las veamos Ahora mismo Que sean un poco simplonas Creo que a la hora de bailarla Van a estar mucho mejor De lo que parecen Me gusta que este año Porque sí Bueno, dije en el video anterior Que como que habían puesto Par el año pasado De extremas De chicos y chicas Y no, efectivamente No, hay bastante más chicas Que chicos Y parece ser que este año Han hecho el revés Que han metido mucho más chicos Que chicas Que bueno, oye No lo veo mal Así tenemos variedad Tened en cuenta Que luego todo eso Cuando se meten en un límite Pues más o menos Sí queda parejo ¿Vale? Entonces ahí Cuando esté todo metido en un límite Entonces ya será como equivalente ¿No? Que será Estará igualitario Más o menos Entonces bueno No me quejo Yo cuanto más extremas Cuanto más alternativas De una misma canción Yo encantadísima Ahora Me ha faltado Ver más alternativas Que no fueran Extremas O de un solo coach He hecho mucho de menos Cuando en su día Con la canción de Worthy Se hizo como una Extrema De cuatro personajes Eso creo que no lo hemos vuelto a ver En este caso Sí que han metido Una alternativa extrema De dúo Como hicieron en su día Con Havana Pero esta vez Con Samad de Janeiro Y aparte Pinta bastante complicada Y eso solamente en el trailer A saber como es Completa ¿Vale? A lo mejor se complica Bastante la cosa Pero bueno En vista general Con la lista de canciones Estoy contenta Ya cuando uno empiece a bailar Y a jugar más Pues ya veré Si realmente El nivel de las coreografías Me parece aceptable O no Y nada Y mañana también Pues eso averiguaremos Como es el menú Y todo Aunque bueno Ya hay cosas Que la gente Evidentemente Nos ha podido callar Me lo ha tenido que saltar He empezado una nueva temporada De Just Dance Esperemos que Que este tema De COVID Y pandemia mundial No nos deprima Y nos ayude A disfrutar del juego Aún así Y bueno chicos Pues nada Dejadme aquí abajo En la caja de comentarios Que os ha parecido Este último Vídeo de acción Y trailer Y cuáles son Ya definitivamente Vuestras canciones favoritas Si os ha sorprendido Alguna de las nuevas Y nada Mañana nos vemos En el directo Aquí En Youtube Vamos a estrenar En Just Dance 2021 En directo Todos juntitos ¿Vale? Ahora Por supuesto Mañana Ya que estrenamos el juego Solamente Voy a recibir Peticiones De lo que va a ser En Just Dance 2021 ¿Ok? No me hagáis peticiones De Loom Limited Cuando estrenamos Juego nuevo Please Pues nada Ya dicho esto Que descanséis Cuidaros mucho Y nos vemos mañana Besasos Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!